El turismo en Cuba sufrió una baja significativa para un país en el que su economía depende mayormente del turismo. El número de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá descendió en los meses de diciembre de 2017 y de este mes de enero, según declaró a la agencia de noticias Reuters un oficial de turismo cubano. Grisel González amplía. La industria turística en la isla había visto un aumento del 20% en el 2017. Sin embargo, se desplomó a un 10% en el mes de diciembre y un 7 y 8% en el mes de enero, justo durante la temporada alta. Si hay un decrecimiento del orden del 7%, 8%, un poco más marcado en la caería, donde lógicamente borrar la imagen del efecto del huracán es más fuerte, pero lo vemos como algo, repito, temporal. El turismo proveniente de Estados Unidos tuvo la peor caída desde que se iniciara el acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen comunista de Cuba, un 30% el pasado diciembre. El año pasado en la ciudad de La Habana, hoteles como este, como el Meliaco Iba, llegó a tener hasta un 24% de su ocupación, que era ciudadanos norteamericanos. Y en estos momentos, pues, la presencia de ciudadanos norteamericanos ha bajado en torno a un 25% en Ciudad de La Habana, pero aún sigue siendo, de todas formas, el primer mercado del hotel. Cuba dice que la baja se debe a los daños causados por el huracán Irma en la isla en septiembre de 2017, a pesar de que el régimen cubano tenía las instalaciones listas dos meses después de que pasara el huracán y a los requisitos que deben cumplir los ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba. Sebastián Arcos, analista, experto en Cuba del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, dice que la caída se debe a una razón más allá del huracán Irma y del cambio de política del presidente Donald Trump hacia la isla. Sí, esas son causas razonables. Hay una causa que ellos no están probablemente incluyendo, que es que el turismo subió mucho después de la apertura de Estados Unidos a finales del 14. Y eso generó un alza del turismo en esos años. Al acabarse esas expectativas, la situación en Cuba no ha mejorado, la situación entre Cuba y Estados Unidos al contrario ha empeorado, es natural que haya una caída en el turismo, que no tiene necesariamente que ver con las restricciones impuestas por Trump, porque las restricciones de Trump no son tan importantes. Desde el periodo especial, a principios de los 90, el turismo se convirtió en uno de los bastiones más fuertes de la economía cubana. Canadá ha ocupado en la última década el principal lugar en el número de turistas que llegan a la isla. Sin embargo, esta vez también hubo un descenso de entre el 4 y 5 por ciento. Eso sí es un detalle interesante que valdría la pena escarbar un poco en las razones. Entonces, sospecho que las razones tengan que ver también con la calidad del servicio y con el alza de los precios. Porque el turismo canadiense a Cuba tradicionalmente es un turismo barato. Y uno de los resultados de la avalancha de turistas después de la apertura con Estados Unidos fue precisamente una subida en los precios de las habitaciones en Cuba, que no era correspondiente con la calidad del servicio que se prestaba. Eso puede que sea la explicación de la caída del turismo. Los estadounidenses aún pueden viajar de manera legal a Cuba. Grisel González, Martín Noticias.